Este 19 de mayo los colombianos completan 22 días movilizados en las calles. Esto producto de un proyecto de reforma tributaria presentado por el presidente Iván Duque. En el marco de estas movilizaciones, pues se han presentado hechos deleznables, hechos que ni siquiera en las dictaduras de Pinochet o de Argentina se llegaron a suscitar. El helicóptero del ejército disparando desde el aire, tanquetas del ESMAD disparando cohetes como si estuvieran en una guerra, ha desencadenado que miles de colombianos salgan heridos. Los colombianos exigen, más allá de tumbar el proyecto de reforma tributaria que ya se hizo, un modelo sociopolítico que lleve al país a combatir la profunda desigualdad que desde años ha padecido la nación.